Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que nudo yo O que me lo invento Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que él hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mal amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene, se te va Sabe que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñalas, puñaladitas Está su ambición en el pecho afilada Es lo peor Es mal amante la fama Y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene, se me va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duerme con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera y a desaparezca Yo aún no he aprendido la manera No hay manera que desaparezca Es mal amante la fama Y no va a quererte Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene, se te va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar ¡Suscríbete al canal! Otra copia brugal Hasta acabar la mercancía Y mi alma emborracha Que me vean llorar Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda soy pendejo Me traicionaste No pensaste en nuestros niños Por tu culpa ahora quiero Dejar mi vida en un bar Maldito sentimiento Cantinero y chemás La cuenta hoy la pagas tú Y también mi funeral Un aviso final Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez Tiene Ay chichi Se le fue la mano eh Mira Yo sé que Estoy un poco ebrio Pero el borracho Siempre Habla la verdad Tú me has traicionado Voy a tomarme 50 litros Y Romeo Junior va a terminar Siendo huerfanito Y dile a la niña Que su mamá fue una desgracia Falta de respeto Pegaste cuernos a su papá Y bebo y bebo hasta morir 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 Agarren ese hombre No me toques No me toques You already know this love is all yours baby So take it So take it We've been here before It's strong enough to save us Oh baby Lo que tenga que hacer por nosotros Haré lo que pidas Dispuesto a humillarme por ti Toco fondo en mi vida Escucha Can't avoid it Can't escape my love cause it's yours Even if you walk out the door It'll chase you love No me toques Ni me queda su dolor Agotado, agitado, sin voz Es la muestra que yo por tu amor He luchado con vigor You already know this love is all yours baby So take it We've been here before You're strong enough to save us Oh baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es la tirar por ti Baby takes my life It's fine, I'll be legal War Te voy a seguir amando sin fin Oh, this Oh, this Oh, this Oh, this Oh, this Chino lights on ¿Qué más hago? Es mi posesión en Dios Si me dejas por un error Oh, that would drive me crazy Yo te amo siempre Y tú Eres mi reina, mi luz Mami, te canto mi canción Si tú me dejas muero de dolor You already know this love is all yours baby So take it We've been here before You're strong enough to save us Oh, baby Oh, baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti If it takes my life It's fine, I'll be legal War Te voy a seguir amando sin fin Dice la gente Jamás te arrepentirás de ser valiente Te protejo sin temor eternamente No vuelvo a decir No vuelvo a decir If it takes my life It's fine I'll be legal War Te voy a seguir amando sin fin This Yeah, I can't do it like we do it Two kings Este amor es como una religión Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía Historias que la gente no olvido y que me recuerdan cada día Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablen mal, se mueran de envidia Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo ahora creo, pero ahora creo Ahora creo Hablan de mi vida como si hubieran pasado todas por ella Quiero hacerle religión a tu melena, a tu boca y a tu cara Y que me perdone la virgen de la almohada Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablan de mi vida Déjales que abren mal, se mueran de envidia Yo ahora creo, pero ahora creo Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro bajo del cielo Yo era teo, pero ahora creo Yo era teo, pero ahora creo Y que me perdon la virgen de mi vida Pensé que hasta la oscuridad Somos un asunto grave, tu despiertas a ese diablo mío Que me roba todo espíritu elegida Ya no sé lo que me pasa Ahora nada te reemplaza Tu boca como en mi casa Lo que ellos dicen parece veneno Si me preguntan yo le diré que no lo sé Quiero gritar que te echo de menos Dame del agua bendita que calma mi sed Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro bajó del cielo Yo era teo, pero ahora creo Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré, no sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Éramos tres en una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turismo Manuel Turismo Manuel Turismo Señor juez Vengo hasta aquí a declararme culpable He cometido un delito Y no merezco mi libertad Con dos años María, a mí no me va a doler Si me da vida le hiciste un poco más Señor juez el culpable Y es que por más que la quiero Nada mal la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por más que la quiero Nada mal la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Que ironía Que sorpresa la vida tan grande Es un amor por la que tú estás aquí Yo soy el padre Este dolor no tiene perdón Está acabando mi vida No hay castigo No hay castigo que sea esta herida El tiempo no vuelve atrás Y es que por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Tú me eras diciendo Y es que por más que el corazón Y con ese dolor me muero En la vida uno nunca llega a conocer más grueso Qué lamentable Qué tristeza tan grande Uno nunca termina de conocer el amor Tendiendo con el enemigo La venganza y el temor Siempre estamos viviendo con la traición Romo pa'l dolor Sientes con solo tu mirada El amor se vuelve nada Esperando tanto tiempo pa' decir que no me amas Segretos se quedaron esa noche ahí en mi almohada Después que di mi vida Dice que no supe amarla Y a mi princesa no vuelve donde mí Que tú lo hiciste para que ella se fuera así Yo que tantas veces le advertí Que por hombres como tú No vale la pena sufrir Y es que por más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Yo quiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por más que yo quiero Nada más la va a traer de vuelta Tú le rompiste en ese corazón Y tú eres de dolor Ya no la mirada Dices mucho y algo me intriga de ti Pa' divertirnos debemos ser locos Y complacer lo que pida la piel Creo que tú ya me estás provocando Pa' la pista te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Todo va a fluir Dime si me pego lento El baile en de tus caderas Quiero sentir Sexo con ropa baby let's go Mami yo I wanna dance floor if you let me Aunque violemos la ley Así Que el baile no se excite Así Let's turn this dance into sex Yeah I know what you want Veo que tú ya me estás provocando Pa' la pista te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Todo va a fluir Dime si me pego lento El baile en de tus caderas Quiero sentir Sexo con ropa baby let's go Mami yo You wanna dance floor if you let me Aunque violemos la ley Así Que el baile no se excite Así Dime si me pego lento Y el baile en de tus caderas Y el baile en de tus caderas Quiero sentir Sexo con ropa baby let's go Mami yo You wanna dance floor if you let me Aunque violemos la ley Así Así Que el baile no se excite Así So let's turn this dance into sex Antes que desnude el corazón Te advierto que lo tengo con heridas Que mi pasado oscuro fue una mujer Y necesito ahora borrarla de mi vida Antes que termine esta canción Espero que tomes la iniciativa A deshacer mis tragos A deshacer mis tragos de dolor A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo aún la siento Ven Ven Arráncame sus velas Aunque quede en carne viva Con la piel hecha a pedazos Ven Arráncame las velas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Que elimina el sabor Que su lengua me hizo daño Ven Arráncame sus velas Cada rastro en mi pelleo Con un cullillo Ven Arráncame estas velas Así no queda nada de ella Cuando esté contigo Después cuando no me quede la lesión Renazco un hombre nuevo y seré tuyo Mientras tanto dame tu aportación A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo aún la siento Ven Arráncame sus velas Aunque quede en carne viva Con la piel hecha a pedazos Ven Arráncame las velas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Que elimina el sabor Que su lengua me hizo daño Ven Arráncame sus velas Cada rastro en mi pelleo Con un cullillo Ven Arráncame estas velas Así no queda nada de ella Cuando estés conmigo No, no No, no No, no Escucha las palabras Arráncame todo Quiero ser de ti No quiero sus huellas Prefiero morir Arráncame todo Quiero ser de ti No quiero sus huellas No quiero sus huellas Tus ojitos me enloquecen Tu carita me hace bien Son tus besos los que llevan La receta de mi corazón Tu, tu y tu La razón de mi delirio Dos días se detienen Las horas no avanzan Bajaría la luna Si fuera por ti Tu, tu y tu La razón de mi delirio Dos días se detienen Dos días se detienen Las horas no avanzan Bajaría la luna Si fuera por ti Tu, tu ojita me enloquece Eres todo para mi Ven aquí Ven aquí Te abrazo fuerte Para no dejarte ir Aquella noche Aquella noche Te fuiste con el viento Bajo la luna Me dijiste lo siento Ya no te amo Se terminó lo nuestro Pero te mata El arrepentimiento Será que estoy soñando Será que estoy soñando demasiado Lo que me ha sinotizado Con algún hechizo raro Que las noches Cuando trato de acostarme Llegas a mi mente Pa' desconcentrarme Ay, dime Que demonios me has hecho Que no te saco del pecho Esmaya sospecho Solo estoy satisfecho Si te veo Por favor, ven a calmar mis deseos Que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos Oh, baby Oh, no, 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 no Al menos de Argentina Me dejaste solita Y ahora me necesitas Probaste otra piel Pero mi sabor no se quita Sé que a pesar de todo Debo volver a empezar Pero mi corazón No se anima a volver a amar Tuve que acostumbrarme Que todo eso no era mío Y trate de recuperar Lo que estaba perdido Pero ahora eres tú El que ha quedado en el olvido Aunque quiera volver Esto ya no tiene sentido Yo no te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquel lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos María B Tu favorito Royalty En que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos y ahora ya no estamos Ya no te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos y ahora ya no estamos You won't forget me No Todo me huele a peligro Los días son grises Las horas vacías Ya no sé qué hacer Ni cómo decirte Que ya no te creo Cuando llegaste a mi vida Creaste un sueño Toda una mentira Eras capaz de decirme Te amo y por dentro Ni cómo decirte que ya no te creo Basta de compromiso Basta de comprometerte Que ya no te creo Todo me huele a peligro Todos los días son grises Cuando los días son grises Las horas vacías Ya no sé qué hacer Ni cómo decirte que ya no te creo Todo me huele a peligro Lo siento a mi lado Tu ser Y es que así despacito tu cuerpo y el mío Se envuelven en uno solito Se envuelven en uno solito Y es que así despacito tu cuerpo y el mío Y es que así despacito tu cuerpo y el mío